Más de 1.800 alumnos extranjeros realizarán parte de sus estudios este año en la Universidad Politécnica de Valencia. Los que han llegado ya para cursar el segundo cuatrimestre han participado en una jornada de bienvenida organizada por la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio. Siguen siendo unas jornadas que da gusto inaugurar por el gran número de estudiantes que eligen la UPV como parte de su formación universitaria. Tenemos estudiantes sin duda de un montón de países. Lo más numeroso son países vecinos como Italia, Francia o Alemania, incluso Polonia, pero la lista de países dentro y fuera de Europa es bastante extensa. Estudiantes de Italia, Alemania y Francia son la mayoría, pero llegan desde muchas partes del mundo, como India, Argentina, Corea del Sur, Chile o Brasil. Es una de las mejores facultades de España. Me gustaría mucho venir para acá y también porque es una de las facultades que mi universidad en Brasil tiene una parcería, entonces era una posibilidad para mí venir para acá. Varios amigos que han venido acá a Valencia me han recomendado esta universidad y hice mis averiguaciones y la encontré muy bien. Todo excelente. Me gusta mucho, pero sí, estoy acostumbrándome porque es muy diferente a Chile, a Sudamérica, a los países de allá. Aquí están mucho más desarrollados, más avanzados. Y en general, sí, me gusta mucho que se nota que hay mejor calidad de vida y que puedo tener otras opciones de oportunidades también, como para aprender y de innovar, porque hay mucha mejor innovación en España que en Chile. Entonces eso, en general, me ha gustado mucho. Estoy muy feliz, muy cómoda con la gente también. Del total de los acuerdos interinstitucionales para movilidad, la mayoría corresponde al programa Erasmus, pero desde la UPV también se coordinan otras iniciativas, como su propio programa, PROMOE. La UPV tiene ya consolidado desde hace tiempo su propio programa de movilidad, intentando cubrir aquellas zonas geográficas que no están dentro de Erasmus, principalmente lo que es la parte de América, América Latina, América del Norte, Asia, Australia y también algunos programas que tenemos de doble titulación, que a través de este programa propio también apoyamos. Casi 700 estudiantes cursarán sus estudios de grado o posgrado durante este cuatrimestre. Por centros, destacan la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la de Ingeniería del Diseño. Gracias por ver el video.